Soy indio perdido, yo soy grito, soy aullido Soy la trocha, soy el camino, serpenteando por mi destino Como la niebla en el páramos, entre las ramas como jagua Atento y solitario, en el silencio mi espíritu va I wanna be free, 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 free my mind and free my soul I wanna be free, 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 free my mind and free my soul Nature is calling, nature is talking to us Too natural in the life we live in Nature is asking, nature is telling to us Be careful of the life we live in Too much pollution, much destruction Heating down the nation We've got to do right for the environment Clean, yeah, we need to be there I wanna be free, 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 Yo soy río de olvido, sin parar corre frío Lo que quiero lo llevo conmigo, serpenteando por mi destino Con la fuerza del páramo, entre las rocas va mi cauda Cayendo solitario, en el rugido mi espíritu va For my my people, let us rise up, and defend my nature For our brothers and sisters, oh yeah, oh yeah I wanna be free, 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 free my mind and see my soul I wanna be free, 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 free my mind and see my soul I wanna be free, 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 free my mind and see my soul I wanna be free, 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 free my mind and see my soul I wanna be free, 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 free Free my mind and free my soul I wanna be free, 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 free You said I'm gonna free my soul Just can't refuse it Rastafari live, Lion Paul